¿Cuál es la decisión histórica del Banco Central Europeo? Decisión histórica del Banco Central Europeo, lo van a escuchar ustedes, inflación al 2%, una decisión histórica, mayor flexibilidad, va a permitir que los países que más problemas tienen, entre ellos España, pues tengan un poquito más de oxígeno a la hora de su financiación. Pero no hay nada bueno o malo del todo, hay bastantes tintes que hay que descubrir, porque de alguna manera aquellos países que sí están haciendo los deberes y están consiguiendo retener un poco la deuda, aguantar el déficit, etc., pues se ven de alguna manera no marginados, pero sí no beneficiados, para entendernos. Esto es como el mal estudiante que puede pasar de curso con dos o tres suspensos. No decimos que la economía europea necesite este tipo de estímulos y que el Banco Central Europeo sea una institución que tenga que estar a lo que marquen las necesidades de los países correspondientes, pero lo que sí es cierto es que si nos seguimos endeudando, si el déficit sigue el camino que lleva, yo creo que a la larga nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar los platos rotos. Sobre todo porque cuando tú tienes opciones de poder recortar el gasto, de poder tomar medidas para incentivar el relanzamiento económico, la famosa recuperación, cuando esos fondos, la Next Generation, los fondos de la Unión Europea están y siguen sin llegar, porque los protocolos son los que son y no se cumplen. Bueno, yo creo que debemos pensar que hay que primero tener la casa lo más en orden posible y eso nos puede llevar a que desde fuera nos puedan echar todas las manos que hagan falta. Pero en cualquier caso, ejemplo, retirar la mascarilla, porque bueno, ahora parece que hay una buena coyuntura, pero resulta que los jóvenes están ahora en una quinta ola de la pandemia. O sea, hay una confusión, hay una precipitación, hay una toma de decisiones que si manda el Gobierno Central, que si mandan las autonomías, que si ahora cierro, que si ahora abro, yo creo que esta confusión no está ayudando absolutamente a nadie y que tendríamos que tener una dirección clara, una toma de decisiones que lo que permita sea afrontar con garantías y de una vez lo que es la pandemia y recibir las ayudas del Banco Central Europeo, sin duda, pero teniendo la casa lo más ordenada posible.